Serán próximos días cuando autoridades estatales y federales coloquen la primera piedra para la construcción de la Academia Estatal de Policía en Santa Rosa de Lima. El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, confirmó el evento, pero se negó a dar la fecha exacta por cuestión de seguridad. Para el evento de Santa Rosa, porque vamos a poner la primera piedra de la Academia Estatal de Policía, que aunque va a ser para Venezuela-Santa Rosa, el terreno, hay Colinda-Celaya, va a ser el municipio de Celaya. Nos pidió la Marina, el Ejército, que por materia de seguridad, que lo visitemos un día antes de que se empecé. ¿La próxima semana, gobernador, cuándo será? Sí, la próxima semana, según hecho. Agregó que para esta construcción se cuenta con hasta 25 hectáreas y buscan adquirir más de 50 para próximos proyectos, tal es el caso de una prepa militarizada o infraestructura de seguridad. Lo que ocupa la infraestructura son 20, 25 hectáreas, pero nosotros queremos comprar más, 50 para dejar una reserva, porque el día de mañana se puede hacer ahí una prepa militarizada, otra infraestructura de seguridad o del municipio, entonces estamos tratando de que sea más la extensión. Ya ese día daremos los detalles. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.